...el tema de cómo podemos demostrar que la gran prueba que trae el judaísmo, cuál es la gran prueba del judaísmo de que la Torah es verdadera, que todo el pueblo estuvo en el monte Sinaí y fueron testigos de la entrega de la palabra de Allem. O sea, todos escucharon cuando Dios hablaba con todo Amisraeli, como Yerrabenu, ahí habían por lo menos 3 millones de personas que recibieron eso. La pregunta era, ¿quién te dijo que no lo inventaron ustedes, judíos? A lo mejor lo inventaron ustedes. O sea, ¿cómo podemos demostrar que es una broma imposible de inventar? Esa era la clase. Es una clase muy buena de Aish Latino. Y dice así, dijimos así, que había que diferenciar entre historia y leyenda. Historia es algo basado que se puede demostrar con testimonios y leyenda. Leyenda también es parte de la historia, pero no la puedo demostrar. ¿Por qué? Porque la leyenda es algo que le pasó a uno y no hay testimonio. Entonces, ¿podés creer o podés no creer? Historia normalmente tenés testimonios, tenés gente que lo vio todos. Entonces, eso hace que sea creíble. ¿Se entendió la diferencia entre leyenda y historia? ¿Cuál era la apuesta nuestra? Que todo Amis... ¿Qué es lo que dice el judaísmo? Que todo el pueblo captó la palabra de Dios en el monte Sinaí. Entonces dijimos, ¿quién dijo que no es un invento nuestro? Dijimos dos posibilidades. Si es un invento... ¿Se acuerdan del hilado? Si es un invento hay dos posibilidades. O lo inventaron. O los convencieron en el monte Sinaí a esas personas. ¿Está bien? O lo inventaron. En el momento que nosotros decimos que fue hace 3.500 años. O lo inventaron en la mitad de la historia. Vamos a ver las dos opciones. Opción número una. Que hace 3.500 años. Viene Moshe Rabeno y le dice... ¿Acaban de escuchar la palabra de Dios? ¿Vieron que Dios nos entregó la Torah? Y ahí hay 3 millones de personas y lo escuchan. Bueno. Digamos que esto es un invento. Es mentira. Si es mentira. ¿Qué le tienen que decir las 3 millones de personas a Moshe Rabeno? ¿De qué me estás hablando si no vimos nada? ¿No? Nadie le va a decir, sí Moshe. Si no lo viste. O sea. Es imposible que convenzas a las 3 millones de personas. De que recién. Escucharon la palabra de Dios. Si ellos no escucharon la palabra de Dios. Es como que yo no les puedo decir a ustedes... Hace 10 segundos se abrieron los cielos y la tierra y entró un sol amarillo por la ventana. No sé. Había un sol verde. Hace 10 segundos todos vimos el sol verde. Usted me va a decir no. ¿Por qué no? ¿Cómo? Porque todos me van a decir que no lo vieron. Entonces yo, no, no. Sí, lo vimos. Usted me va a decir, Nathan, estás loco. Si no lo vimos. Yo no puedo decirles a ustedes, lo vimos y ustedes saben que no lo vieron. ¿Hasta acá está bien? Yo no le puedo decir a ustedes, captamos la palabra de Dios si no la captamos. Entonces es imposible que la mentira haya sido inventada en ese momento. Porque en ese momento todos le dirían no. Pero ¿quién te dijo que no se inventó en la mitad de la historia? A lo mejor vino alguien en la mitad de la historia y le dijo a ellos, a ese pueblo grande de Amisrael, que sus ancestros habían recibido la Torah hace miles de años. Y a lo mejor todos dijeron sí, sí, sí. Y ahora después pasó. ¿Cómo sabes que no? ¿Entendieron la segunda? Entonces dijimos, el supuesto caso era Ezra. Digamos que viene Ezra y dice hace muchos años todos nuestros ancestros estuvieron ahí. Entonces todos le van a decir, guay, qué raro Ezra lo que nos está diciendo. Porque nadie acá escuchó nada. ¿Está bien? ¿A qué le pasó todo eso? A todos ustedes. ¿Y cómo puede ser que a todos nosotros, que somos 3 millones? ¿Cómo puede ser? Digamos que habían un millón, no sé. ¿Por qué se lo van a creer? No se lo van a creer porque le van a decir, me estás diciendo algo que nunca nos pasó. Si hubiese pasado, lo sabríamos. Nadie lo sabe. Y vos te estás diciendo que nos pasó, no nos pasó nada. Es un invento tuyo. ¿Me siguieron? Fui rápido en el argumento lógico. O sea, yo no puedo decirte a un millón de personas que a ese millón de personas les pasó algo o les pasó algo sub lo más importante de la historia. Porque les estoy diciendo que lo más importante de la historia de ustedes es lo que pasó ahí. Y ninguno de nosotros lo sabía. O sea, nunca lograría dar esa mentira porque todos dirían enseguida no. Todos te van a decir no porque no pasó nada, porque nadie sabe nada de dónde. Vos lo estás inventando. Nadie lo sabe. ¿Se entendió? ¿Me entendieron? Lo hice rápido lo que hicimos en una hora la otra vez. Pero es el imposible de decirte que te pasó algo a todos ustedes y a todos ustedes no les pasó. Hasta acá. Entonces, por eso es una mentira. Si es mentira, es imposible de inventar. O sea, te queda la posibilidad. O es mentira o es verdad. Mentira no puede ser. Es verdad. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace suponer que a veces? Pero no. ¿Y qué? Todos dicen así. Todas las religiones dicen que pasó algo y al final no pasó. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque toda la religión, ¿cómo empiezan? Con una persona sola. Y en eso que le dicen que le pasó a la persona, todos hacen un salto de fe y creen. Deciden creer algo que no les demostraron, pero decían creer. Ahora lo pasan de generación en generación. Y bueno, está bien, pasa de generación lo que empezaron, los que primero dijeron creemos. Pero nunca hubo ninguna verificación. ¿Entonces la diferencia? Con todas las religiones del mundo. La diferencia con todas las religiones del mundo es que acá hay un testimonio nacional y acá hay un testimonio de una persona sola. Testimonio de una persona sola sería como leyenda. ¿Querés creer? Creer. La verdad que no puedo demostrar que no tampoco. No te puedo demostrar ni que sí ni que no. Pero la nuestra es sí y solo sí. Porque no puede ser no. ¿Se entendió? Fui rapidísimo en algo. Muy bien. Vamos a meternos en la hoja entonces. Estoy bien. Sinai, la habíamos leído un poco, pero para meternos, ¿está bien? La única afirmación de revelación nacional. O sea, hay muchas afirmaciones de revelaciones. Es más, todo machías, todo profeta falso, él dice que Dios se la reveló. Esas son afirmaciones de revelación. Pero no hay ninguna que es nacional. O sea, ninguna que hay millones de testigos. No hay ninguna. ¿Está bien? Esa es la diferencia esencial. Leo. A lo largo de la historia, decenas de miles de religiones han sido comenzadas por individuos intentando convencer a personas que Dios le habló a él o a ellas. El otro día verificamos el hinduismo y era lo mismo, ¿no? Está bien. Un grupo. Está bien. Un grupo de personas ahí también empezó a decir que Dios se la reveló y después todos lo siguieron. No hay una... Está bien. ¿También el cristianismo sería lo mismo? No sé si es... Bueno, ellos van a decir que Dios se la reveló. Jesús va a decir que se la reveló. Está bien, vamos a ver. Y Mahoma. Que Dios se la reveló a Mahoma. O sea, que toda religión, toda religión para decirte que él te trae la palabra de Dios, ¿qué tiene que tener? Un profeta. Un profeta, que es el medio que recibe la palabra de Dios. Si no, ¿cómo te trae la palabra de Dios? O sea, toda religión dice yo sostengo que esta es la palabra de Dios. ¿Cómo sabes? Porque él lo dice. Ah, bueno. ¿Y cómo lo sabe? Él se la reveló a Dios. Ah, bueno. Esa es la postura. Es que Dios se la reveló. Y él te la trae. Nada más que no hay testigos de que a él se lo reveló. Entonces, le crees. ¿Está bien? Todas las religiones que se basan en algún tipo de revelación comparten esencialmente el mismo comienzo. ¿Cuál es el comienzo de toda religión? Una persona santa se recluye en soledad, vuelve a su pueblo y anuncia que ha experimentado una revelación personal. Eso también Mahoma dice así. ¿Cómo que él escribe el Corán con esa revelación que tuvo él? ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo se que se la reveló? No, no hay prueba de que se la reveló. Él dice que se la reveló Dios. ¿Quién dice que se la reveló? ¿Entienden? Entonces, ¿le creen? ¿Le creen? ¿Está bien? Los mormones dicen que, claro, que John Smith se fue al bosque y en el bosque también tuvo una revelación. ¿Cómo se llama? John Smith. John Smith. Bueno, ¿tuvo la revelación? Eso está bien. ¿Entendrán? Está bien. Cada religión empieza, o cada secta, empieza de la misma manera. Y los manos santas hoy en día también. Vuelve a su pueblo, anuncia, anuncia, que ha experimentado una revelación personal en la que Dios lo señaló para ser su profeta. O sea, esperan, estamos, a ver, dígame, ¿estamos de acuerdo que esa es la única manera para empezar una religión o hay otra manera? ¿Qué otra manera habría? Pará, ¿qué dice la religión, una religión? ¿Que ellos tienen la palabra de Dios? ¿Cuál es la manera para demostrar que tienes la palabra de Dios? Tener un libro. Tener un libro. Bueno, ahora tenés que decir que ese libro es la palabra de Dios. ¿Cómo demostrás que ese libro es la palabra de Dios? O sea, porque vino de Dios. Bueno, ¿a quién le vino de Dios? Igual que te traiga el libro, no sé. Igual que dice que a mí, y yo te lo escribí, esa es la posibilidad. Pero no hay, ¿entiendes que no hay otra posibilidad? Bueno, ahora, si esa es la posibilidad, bueno, vamos a corroborar, corroboro si es o no demostrable. Sigo. ¿Le creerías a alguien que dice haber recibido una comunicación personal de Dios, señalándolo a él o a ella como el nuevo profeta de Dios? Yo le pregunto a ustedes, ¿le creerían? Viene una persona, viene alguna conocida de ustedes, honrado, y le dice que Dios se la reveló. ¿Le creen? No sé. No sé, pero prueba tienen, ¿tienen alguna prueba? Quizás sí la recibió, pero nuevamente, quizás no. Yo diría, lo más probable es que no. Pero, puede decir, sí o no. Uno nunca puede saber. La afirmación, acá viene, es inherentemente no verificable. Es una afirmación no verificable. Toda afirmación no verificable puede ser verdad, puede ser mentira, porque no es verificable. ¿Entendés? Eso es lo que llamo fe, salto de fe. O sea, decidió creer, el primero que empezó. Una revelación personal es una base demasiado débil para una religión. ¿Por qué? Ya que uno puede saber si es en realidad cierta. ¿Está bien? Ya que uno, no, no, perdón, le di mal. Ya que uno nunca puede saber, ¿entienden por qué? Porque es débil. ¿Por qué es débil? Porque no puedo saber si es cierta. Incluso si el individuo que afirma la revelación personal realiza milagros, ahora, ¿qué me dicen esto? Está bien. Yo no puedo saber si Dios se lo reveló, pero esa persona hace milagros. Necesito que piensen conmigo. ¿Está bien, no? ¿Se meten conmigo? Esa persona dice Dios se lo reveló. Vos decís, bueno, no sé. Ahora te hace un milagro. Camina en el agua. O cubra enfermos. Gracias. Mi pregunta es, si hace milagros, me demuestra que Dios le habló. ¿Por qué no? ¿Y entonces cómo hace el milagro? Porque los brujos y hechiceros... No sé, es brujería, hechicería, es magia, ¿eh? ¿Qué dijiste? Con nombre de Yem. Tenía nombre de Yem, ¿no? O como los mitracines dicen, tienen el Yem a Yem y con el nombre de Dios tenía poderes. Digamos. Esperen. Eso me está demostrando que Dios le habla a él. O sea, en otras palabras, eso es lo que la gente no confunde. El milagro no demuestra que Dios te habló. Máximo, ¿qué demuestra? Máximo. Máximo, ¿qué demuestra el milagro? No, algo sí te demuestra. Que esa persona hace milagros. Si yo hago un milagro ahora, ¿qué te demostré? Yo digo, miren, ¿está bien? Ahora voy a pararme y me voy a quedar flotando en el aire. Eso es prueba de que Dios me habló. ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo me quedo flotando en el aire? Hay varias posibilidades. O es un truco, o tengo poderes para flotar en el aire. ¿Están de acuerdo? ¿Hay otra posibilidad? Ahora, bueno. Tengo poderes para flotar en el aire. Muy bien, perfecto. Digamos que tengo. Y, bueno, ¿ven? Entonces Dios se me reveló. No. ¿Por qué no? Porque no tiene nada que ver. ¿Entiendes? No, pero la gente no entiende que no tiene nada que ver. Piensan que el milagro define, que Dios está contigo. ¿Entiendes el error? O está bien hermanosado. A veces, uh, ese rabo me cubal. Está bien, Barujayem, rabo me cubal. Pero, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no sabe las cosas que hace. ¿Y entonces qué querés decir? Eh, entonces es un rabo muy grande que Dios está con él. ¿Cómo sabés? Y por las cosas que hace. Estás definiendo por el milagro. ¿No se dieron cuenta? Estoy hablando en el mundo religioso. En el mundo religioso. Si yo sigo un rabo, porque tiene poderes, me estoy desviando del camino. A un rabo no lo sigo por los poderes. ¿Por qué lo sigo? Por su conocimiento. Exacto. Por su sabiduría lo sigo. No por sus poderes. Este tiene rabo, este no es posecalajá, no sabe nada a la Jot, pero tiene poderes. Y este rabo es posecalajá, pero no tiene poderes. ¿A qué rabo voy a preguntar? A posecalajá. Al rabo poderoso, porque tiene poderes. Pero en el AMHA, ¿qué pasa? En el pueblo, en el pueblo más ignorante, en el pueblo, en el pueblo religioso ignorante, digamos, o más tradicionalista. ¿A quién van? ¿A qué rabo van a preguntar? ¿Sabés lo que es ese rabo de ahí? ¡Oh! No sabés. Yo fui, le pregunté todo, me contestó todo. De ahí, me dio las soluciones para todos los problemas de los negocios, digamos. Hay un rabo que llega a Argentina todos los años, hace un tiempo, y todos, iban todos los comerciantes a preguntarles, ¿invierto o no invierto? ¿Hago esto o no hago esto? Como que capta cosas, no sé. Puede ser que capte cosas, pero eso no tiene nada que ver con su... Bueno, el tema es, si capta cosas, tiene que duchar. No sé si es... Bueno, nosotros lo vamos a atrever, por cuanto que eso, si es como un rabo, entonces es por el sadique que es. Está bien, pero ¿entienden? A lo mejor él capta cosas de dónde invertir más, porque capta lo que va a pasar de las acciones. ¿Por qué sabe economía? ¿Eh? A lo mejor sabe mucho economía, y claro. ¿Entendieron el tema? Entonces, el milagro no define tu nivel espiritual. ¿Está claro? Quiero que lo tengan para toda la vida esto. Bueno, ahora, esto dice, incluso, ¿cómo digo? Incluso si el individuo que afirma la revelación personal realiza milagros, aún no hay una verificación de que es un genuino profeta. Está claro que va en contra de qué religión esto. ¿Qué religión basa todos los milagros? La cristiana. La cristiana, está bien, con todas sus derivaciones, basan el tema en el milagro que Jesús tenía. O sea, creen en él por los milagros que dicen que él hizo. La respuesta, bueno, pero los milagros que dicen que él hizo no demuestran que Dios le habló. Máximo, si es verdad que los hizo, máximo, demuestran que podía ser milagros. No sé cómo. ¿Entienden? Pero no me demuestra nada. ¿Entienden el error? Hay un error de verificación acá. ¿De cómo verificás quién es profeta? Lo único que muestran asumiendo que son genuinos es que la persona tiene poderes. Eso sí, eso sí demuestra. No tiene ninguna relación con su afirmación de profecía. Vamos a Maimonides. Vamos. Israel no creyó en Moshe, nuestro maestro, a causa de los milagros. Entonces, ¿por qué creemos en Moshe? Ah, ¿ustedes judíos dicen que no? Sí, ustedes también siguen a Moshe por los milagros. No. Ah, entonces, ¿por qué lo siguen a Moshe? Ahora te digo, pero no por eso. Ah, pero ahora todas las plagas de Egipto son los milagros. Es verdad. ¿Y quién dijo que lo sigimos a Moshe por eso? Eso fue el poder de Dios que demostró que Dios maneja el mundo. No que Moshe, que por eso lo sigo a Moshe. O puede ser que por eso tendría a pensar, debe ser que sí, pero no es seguro. Tampoco seguro. Cuando Moshe le preguntó a Dios, Dios, ¿cómo les demuestro? Dios le dijo, en el monte Sinai, no le dijo acá, ¿podés tirar la señal? Bueno, para convenzarlos ahora, pero no es, la absoluta. ¿Entienden? ¿El qué? Nosotros nos seguimos a Moshe. ¿Najado? El profeta es como que fuera ayer. A casi Dios. Ahora, nosotros seguimos a Dios, no al profeta como un semidios. Es un profeta. Pero lo seguimos a Moshe, salimos de Mitzrahim. ¿Cuándo estuvimos seguros que él era el profeta verdadero? ¿Cuándo estuvimos seguros que la Torah es verdad? Cuando en Arsinai fuimos testigos de su profecía. Hasta que no fui testigo de su profecía, decía, bueno, es muy probable que, es casi seguro, porque mira, todo lo que hace va en el nombre de Dios y lo más probable es que sí, sí, es verdad, 99.99, pero no 100. ¿Entienden la diferencia entre el 100 y 99.99? Es la diferencia. Entonces, ¿entonces por qué no creyemos en nuestro maestro a causa de los milagros? Porque cuando la fe de uno es basada en milagros, queda la duda en la mente, si tu fe es basada en el milagro, queda la duda de que estos milagros pueden haber sido realizados a través del ocultismo o la hechicería o la magia. Sin hablar, el otro día hicimos una polémica, si existe o no existe, eso tenemos que seguirlo. Si existe o no existe esas cosas, la magia, la brujería, o son trucos, está bien, pero inclusive si existe o no existe, no demuestra. ¿Se entendió? Vamos a la hoja nueva, la hoja nueva. Ahora miren lo que analiza, ¿eh? Analiza algo que la Torah dice, ¿está bien? Acá me saltó tiene un renglón. Voy en este libro, ¿tienen este libro? Primero necesito saber si están concentradas. ¿Están? Sí, bueno. En este libro, el autor escribe una predicción de que durante el curso de la historia nadie hará una afirmación similar. o sea, digamos, la Torah dice que en la historia nunca va a venir un pueblo que va a decir que va a dar testimonio nacional de su profeta. ¿En dónde dice? En la Torah, en la Torah lo dice, que esto solamente va a pasar una, dice, y esto no va a pasar nunca más. En la revelación nacional. ¿En qué libro? Lo dicen Shemot, lo dicen Debarim. Después va a ver si le traigo los pesuquín. Dice, esto que pasó con Moshe Rabbeinu nunca más va a pasar. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sabés que nunca va a pasar? A lo mejor puede pasar. ¿Por qué la Torah se juega a decir que no va a pasar? ¿Entendés? La Torah dice, seguro que nunca más va a haber un testimonio nacional de que una persona es profeta. O sea, si vos lo estás inventando, si lo estás inventando, porque digamos que yo lo estoy inventando, es un riesgo que diga esto, ¿no? ¿Por qué es un riesgo? Después llega, hay una... Porque después va a llegar alguno y me tiró abajo todo lo que dije. ¿Para qué lo dije? Mejor no digas nada. Bueno, si viene, viene, después vemos. Si yo estoy inventando la religión, si yo estoy escribiendo y yo lo estoy inventando, no voy a decir, estate seguro, esto nunca más pasa. ¿Cómo sabés que nunca más pasa? Si llega a pasar, te tira abajo todo. No te conviene escribirlo. ¿Te tiraron lo que estoy diciendo? Sin embargo, la Torah dice que esto nunca más va a pasar. Eso significa, ahí va, que si esa afirmación es hecha alguna vez en algún tiempo futuro, ¿está bien? la predicción terminará siendo falsa y su religión estará terminada. yo estoy inventando algo y te estoy diciendo que esta es la gran prueba, pero en verdad lo estoy inventando y te voy a decir, ¿sabés que nunca? Y nadie, porque yo soy celoso de que mi religión sea la única y que no venga otra, digo, a nadie se le va a revelar, pero te estás... y si después se revela en nacional a otro se te tira abajo todo. ¿Entendieron el argumento acá? ¿Cómo puede el autor incluir en el libro que está haciendo pasar como broma si esto es mentira, ¿no? Digamos que soy un mentiroso y yo te lo estoy inventando. La predicción de que ninguna otra persona intentará nunca perpetuar la misma broma, o sea, si yo soy un mentiroso y yo estoy inventando la mentira, ¿cómo invento la mentira? Que todos vieron que Dios me habló y yo voy a decir y nunca más va a pasar. Si yo lo estoy haciendo es que la mentira es posible hacerla, ¿no? Si yo lo estoy inventando es que puedo inventar la mentira. Entonces, ¿cómo aseguro que nadie lo va a hacer de nuevo? Si la mentira funciona, otro también la va a utilizar para tirarme abajo a mí. ¿Entendido? Fue muy... Está perfecto. Cuando él hizo la misma afirmación, si él pudo hacerlo puede estar seguro de que otros también lo harán. Especialmente debido... ¿Y por qué puede estar seguro que otros lo harán? Debido a que es la mejor afirmación posible de hacer. Porque la mejor manera para demostrar que Dios te habló es que haya un testimonio nacional. Entonces, seguro que todos van a utilizarla, este argumento. ¿Por qué lo van a utilizar este argumento? Porque es el más convincente. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo me contestan que nadie lo utilizó? Nadie utilizó en la historia el argumento este. Fuera de nosotros. ¿Por qué no lo utilizaron si era buenísimo para convencerte? Porque es imposible de utilizarlo si no es verdad. Si fuese verdad lo podés... Si no es verdad no lo podés inventar porque en el momento que digas todos lo vieron, no existe todos lo vieron. Entonces ya está. Como lo demostramos. Si él pudo hacerlo puede estar seguro que otros también lo harán. Especialmente debido a que es la mejor afirmación posible de hacer. Si están inventando una religión no escribes algo que sabés que no puedes predecir y cuyo resultado podría pensarse que está garantizado hacer exactamente lo opuesto. ¿Entendieron? ¿Está bien? Si yo voy a... Hablo del futuro nunca voy a dar este argumento. Sin embargo, ahí va. Salvo la afirmación judía del Sinaí es un hecho un hecho, ¿eh? ¿Qué quiere decir es un hecho? Que no hay otro. Que ninguna otra nación ha afirmado una revelación nacional similar. Resumiendo. Dos preguntas fundamentales. Una. De 15.000 religiones que se calculan hoy en día conocidas en la historia ¿por qué el judaísmo es la única que afirma una revelación nacional? ¿Por qué de 15.000 hay 14.999 que no dan testimonio nacional y la única es la nuestra? Que es la mejor de las afirmaciones. Entiende que es la mejor, ¿no? Porque la mejor es que todos lo vean. ¿Por qué todas las otras religiones se basan en la inherentemente débil afirmación de la revelación personal? Díganos ustedes, a ver, ¿por qué les parece? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que todos no traen la mejor? Primero porque no la tuvieron. Bueno, inventala. No, no la puedo inventar porque si la invento caes ahora. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba de traer para todas las religiones? La mejor. Que a uno de los profetas, al profeta principal, Dios se la reveló. ¿Por qué es la mejor para traer porque no es verificable? Al no ser verificable no te la puedo, no puedo verificarlo. ¿Entendieron? Si yo te digo que es algo que me pasó a mí y nadie lo vio, nunca puedo decir no te pasó porque a lo mejor te pasó. Entonces, claro, entonces ahí va con el beneficio de la duda, le juega el beneficio de la duda de los seguidores. es súper lógico lo que escribió. Si la afirmación del judaísmo es efectivamente un ejemplo de una broma exitosa que afirma falsamente una revelación nacional, el autor se salió con la suya dejando pasar la mejor afirmación posible y otros seguro lo seguirán, ¿por qué entonces predeciría que nadie más hará nunca una afirmación similar? una predicción que él sabe que no puede prever cuyo resultado es muy posible que sea al contrario, ¿no? Yo nunca voy a decir, es como viene lo que traen de los animales cayer, ¿cómo digo? Dice, hay cuatro, ¿conoce la de los animales cayer? ¿Cuáles son las condiciones para que un animal sea cayer? Rumiante, pesuña y andida, ¿está bien? ¿Para que sea cayer tiene que tener las dos o una? Las dos condiciones. Viene a todos y dice, bueno, si tiene las dos condiciones es cayer, ¿ya está? ¿Listo? Fíjate. Ah, te voy a decir algo, ¿eh? Hay cuatro que tienen una condición sola. ¿Cuál? El cerdo, la liebre, el camello y el conejo. ¿Está bien? Bueno, esos son los únicos cuatro que tienen una condición sola. Bueno, ahora yo digo, si la Torá la inventó un hombre, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que hay solamente cuatro? Qué riesgo, ¿no? Se descubre uno y te lo tira abajo, peligroso. No digas así. Si querés inventarlo, no lo digas. ¿Para qué? No te conviene. ¿Entendieron? Entonces preguntan ahí en la guimara, ¿qué? ¿Moyer Ravenu es un zoologo que conoce toda la zoología? Si Moyer Ravenu, digamos que la escribió Moyer, él es el zoologo y conoce toda la zoología. No, no es de Moyer Ravenu, no es la palabra de Hashem que conoce todas las animales. ¿Entendieron? Igual hay, igual este punto hay que analizar porque hay, no importa, pero en general es así, en especies, en especies, las únicas cuatro especies que tienen solamente una condición son estas. ¿Se entendió? Entonces, eso prueba de qué? Que la Torah es divina. Y otra cosa, que, lo que quisimos decir acá, que yo nunca diría algo así, no me arriesgaría a decir esto si yo te quiero convencer que es verdadero porque si se descubre lo contrario me tira abajo de lo que digo. ¿Entendieron? ¿Conoce la de la Torah oral? ¿Cuáles son las condiciones para que sea un pescaller? Escamas y aletas. ¿Qué dice? ¿Dónde está escrito eso? La Torah escrita. ¿Qué dice la Torah oral? 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 No, al revés. ¿Qué dice la Torah oral? Si tienes camas, tengo una aleta. O sea, que vos, fijate, ¿tienes camas? Caller. No, no, tengo que fijarme las camas aletas. No hay. Todo lo que tienes camas tiene aletas. Eso lo dice la Guemará. ¿Saben cuántos millones de especies de peces hay? Tienes que conocer todos los océanos. Pará, si vos lo estás inventando, ¿te arriesgas? No voy a decir algo así, porque cuando se descubra, una me tira abajo la Torah oral, digamos. Y ni siquiera esto no es la Torah escrita, es la Torah oral. ¿Entendés por qué lo dejó para la Torah oral? Para traer una prueba que la Torah oral es divina. Porque solamente eso lo puede saber Dios. ¿Se entendió las dos de la dos? Las dos de Torah. Entonces, de nuevo, yo no voy a arriesgar a decir algo que me cae en contra. ¿Está bien? Porque no me conviene. Entonces termina. ¿Dónde estoy? Hay una simple respuesta a ambas preguntas. ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Por qué de 15.000 religiones hay una sola? ¿Y por qué la Torah dice 100% seguro que nunca más va a pasar? ¿Entendió la pregunta? Hay una simple respuesta a ambas preguntas. ¿Una revelación nacional? O sea, que Dios se revele a millones de personas a diferencia de una revelación personal es la única mentira que no se puede lograr. ¿Entendieron? Es la única mentira que no se puede inventar. Que no me digan lo inventamos. No hay posibilidad de inventarlo. Me podía haber dicho lo inventamos si yo decía que mollé al principio si no hubo revelación nacional. Pero como hubo revelación nacional no me pueden decir que lo inventé. Ese es el jaque mate. Es un evento que no se puede fabricar. La única forma de hacer esta afirmación la única forma es si ocurrió. Si no ocurrió, no. Si la afirmación es verdad la gente la creerá porque están de acuerdo con algo que ya conocen o lo presenciaron personalmente o sus ancestros. Bueno, pero no fuimos nosotros. Está bien. Lo vimos. Nuestros ancestros todos los ancestros lo vieron. Ya está. Ah, no. Ulay, te mintieron. ¿Qué te mintieron? ¿Cuándo empezó la mentira? ¿En qué momento? No puede empezar la mentira nunca. En ningún transcurso de la historia puede empezar la mentira. ¿Qué agregamos nosotros a eso? ¿Y quién te di yo? Ahí quise ser metódico. ¿Quién te dice? A lo mejor hay una época grande de ignorancia y ahí metes la mentira. Ahí dijimos pero puede haber ignorancia pero no en todos. Siempre hay algún grupito que la sabe. ¿Entienden? Inclusive si hay ignorancia que de verdad no fue así en la historia porque la duda la duda de que si pasó o no pasó lo de Arsinaí nunca estuvo en la historia de Amistrael solamente en los últimos 150 años los que no quieren creer porque nace el reformismo nacen los conservadores o está bien o para reforzar a la crítica bíblica que va en contra de la Tora son los únicos que están ¿entienden? Ellos son los que quieren decir a lo mejor no pasó porque ellos quieren reformar o no creer. Para no creer primero tenés que decir que no pasó. Entonces hay un interés ¿entienden? Lo que yo digo hay un interés en no creer porque vos querés no creer. En verdad querés te conviene no creer porque querés una ética más relativa y querés hacer lo que se te da la gana entonces si eso pasó y Dios se reveló no puedo decir así tengo que decir que eso no no es verdad para decir que no es verdad primero tengo que revelarme a esa a esa prueba de la revelación nacional entonces empieza a decir que eso no pasó pero eso es nuevo ¿por qué 2.000 años 3.000 años nunca pasó eso? Porque no era objetable por eso no pasó si hubiese sido objetable también lo hubiesen objetado y no me digan que eran todos los 3.000 años tontos no son tontos eran súper sabios y súper inteligentes y más a esto aumentamos que nosotros somos re criticones los judíos y todos nos gusta verificar todo entonces ¿cómo puede ser que 3.000 años que a nosotros que nos gusta verificar todo nos vendieron una mentira no te la van a vender la mentira ¿se entendió? nadie nunca aceptaría afirmación como esta por lo tanto ninguna otra religión ha hecho alguna vez la mejor ninguna de las religiones ha hecho la mejor de las afirmaciones ¿por qué? porque es la única afirmación que solo puede ser hecha si es verdadera uno no puede hacer pasar una revelación nacional como broma la palabra revelación nacional es explicada pero eso es lo que hace que a lo mejor sea complicada si a mí es una palabra más fácil simple en español entonces es verdad pero la persona tiene que procesar la idea cuando se inventa una religión el creador deberá recurrir a la revelación personal a pesar de su debilidad que tiene ya que es una afirmación no verificable el creador puede esperar encontrar adherentes dispuestos a dar un salto de fe ¿entienden? entonces los cristianos serían adherentes dispuestos a dar un salto de fe los musulmanes un salto de fe los hindúes un salto de fe todos empezaron con un salto de fe ¿entienden? porque si no ¿por qué le crees? puede decir no porque es una persona ¿por qué le crees? porque es una persona buenísima está bien bueno puede ser una persona buenísima eso no significa que no te va a mentir ¿está bien? Hulay se hace Hulay primero se hace buenísimo para que le creas yo qué sé o sea lo que quiero decir tajante no te demuestra ¿no? es verdad después de todo nadie puede saber que es una mentira por supuesto nunca nadie puede saber si es verdad tampoco esto no puede funcionar con la revelación nacional ya que es la única afirmación que todo el mundo sabe que es mentira vuelve de nuevo ¿no? solo el judaísmo puede afirmar la revelación nacional ya que el pueblo judío es la única nación en la historia de la humanidad que la experimentó ¿entendieron qué tan importante es el Sinaí para nosotros? el Sinaí es lo más importante más aún es interesante notar que las otras dos grandes religiones del mundo miren este punto este punto también es importante ¿cuáles son las otras dos religiones más grandes? el Islam y el Cristianismo ¿qué hay? ¿qué hay interesante en el Islam y el Cristianismo? no niegan la revelación no niegan el judaísmo qué raro ¿no? no niegan la revelación nacional ¿por qué? si son las grandes contrincantes a ver digan si leer digan si leer ¿por qué no la niegan? porque pasó no pueden negarla la verdad ¿por qué no pueden negarla? si no se les cae ¿se les cae? pará no la niegan porque porque en el fuero íntimo saben que no la pueden negar si 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 podrían negarla la negaría pero no la pueden negar por eso la aceptan después dicen bueno pero la cambiaron o sea la aceptan pero la cambiaron Cristianismo va a decir que 100% y después lo cambió el Islam va a decir que algunos pesuquín se cambiaron que en verdad era por ejemplo el sacrificio a que da a que da Ishmael el sacrificio de Ishmael el sacrificio de Ishaq el elegido era Ishmael a Ishaq es al que lo echaron que está diciendo cualquier cosa Ishmael no no ustedes judíos porque lo escribieron ustedes no ¿entendieron? pero agarran agarran el texto ustedes saben que los árabes hasta juran por Moshe Raben ¿no? cuando juran por la verdad ¿no? cuando juran la verdad que los árabes son muy mentirosos igual pero no los árabes mentirosos que es un tema muy mentiroso y muy bueno hay otras cosas pero no en Israel la mayoría de los robos es por los árabes acá en Israel es sabido no estoy diciendo la yonara es sabido que los robos está bien pero igual bueno cuando juran o lo tienen como algo importante juran por Moshe y juran por Abraham ¿por qué jurás por Moshe y Abraham? porque reconoce que Moshe es un profeta verdadero y Abraham es un profeta verdadero nada más que Mahoma para ellos es el más importante Mahoma no es nada Moshe es el más importante también juran por Mahoma juran por todos los los profetas importantes pero que juran por Moshe significa que lo que lo admiran a Moshe no lo niegan lo admiran y el cristianismo también agarra todo el antiguo testamento como verdadero después lo cambian todos pero primero te dicen que lo aceptan ¿por qué? ¿dónde estaba? cuando uno inventa una religión dice ¿dónde estoy? solo el judaísmo puede ¿dónde estaba la frase que estaba diciendo? la respuesta es que ellos más aún sí es interesante después de todo nadie puede saber que es una mentira ¿dónde estoy? me perdí más aún es interesante no saber que las otras dos grandes religiones cristianismo y islam ambas aceptan la revelación judía en Sinaí incluyendo los cinco libros de Moshe en la Biblia ¿está bien? miren que aceptan ¿para qué dijo esto? primero aceptan la revelación nacional en el Sinaí incluyendo los cinco libros de Moshe ¿no es lo mismo? a ver quién es casi todo ¿qué es la diferencia? no, primo acepta la revelación del Sinaí incluyendo los cinco libros ¿cómo? la revelación del Sinaí en los cinco libros no, no ¿por qué no? una cosa aceptar que estuvieron todo el pueblo ahí y captó que Dios hablaba con Moshe ¿está bien? primer punto después que aceptó que Dios hablaba con Moshe Moshe te trajo a la Torah ¿no? y ahí aceptamos que la Torah es la palabra de Moshe ellos los cristianos y los islámicos también aceptan ¿entendido el segundo punto? no es lo mismo son dos puntos también aceptan que la Torah es la palabra de Dios o sea miren hasta todo lo que aceptan y mantienen la revelación del Sinaí como un componente clave de su religión tercer punto como un componente clave de la religión de ellos es la revelación en el monte Sinaí ¿por qué es un componente clave para la religión de ellos? esto es raro ¿por qué le da legitimidad a la religión de ellos el componente clave de que en el Sinaí hubo testimonio de que todos recibimos la palabra de Dios? no se puede negar porque ellos dicen que son los pueblos elegidos entonces primero ellos son el nuevo pueblo elegido entonces son los elegidos ahora en vez de es como continuar pero porque saben que la de ellos es débil entonces tienen que apoyarla en algo más firme y después sigue de ahí ¿entendés el truco? es débil tiene que tener alguna más firme y de ahí salimos ¿está bien? o sea en ese punto el cristianismo y el Islam serían mejor que el hinduismo porque por lo menos vienen de acá vienen del judaísmo ¿entendían? cuando comenzaron sus propias religiones ¿por qué construyeron cuando crean la religión ¿por qué la construyen sobre la afirmación judía? ¿por qué simplemente no niegan que la revelación ocurrió? negalo no ocurrió la respuesta es que ellos sabían que si la revelación nacional no puede ser fabricada también su validez nunca puede ser negada ¿entienden? ellos saben que nuestra teoría no se puede tirar abajo por lo tanto no la pueden negar entonces no la van a negar si no se puede negar ahora es comprensible por qué el autor de la Torah puede confiadamente predecir que nunca habrá otra afirmación de revelación nacional en la historia ¿por qué puede predecirlo? ¿cómo está seguro el autor de la Torah? Dios que nunca más va a pasar porque nunca más va a pasar porque solo Dios sabía que ocurriría solo una vez en Sinai hace más de 3.300 años ¿entendió? o sea ¿qué quisimos demostrar? me parece todo esto fue por la famosa pregunta ¿se acuerdan? de Orly ¿está bien? ¿está bien? después se mande que ¿cómo demuestro que la Torah es verdad y quién te dice que ellos están equivocados? creo que con esta clase demostramos que esto es verdad y que el otro está equivocado y también demostramos que no es lo mismo ah todas las religiones no, no es lo mismo porque ellos están basados en esto y esto está basado en esto ah pero toda toda religión tiene tradición sí pero esto es tradición basada en una verdad y esto es tradición basada en una mentira y la tradición de ellas no nace basada en el mismo punto si hubiese sido nacada en el mismo punto entonces ahí ahí analizaríamos pero no la tradición de ellos nace en que esa persona Heshu o Mahoma Dios se la reveló pero eso no es verificable entonces después de eso se pasa de boca en boca bueno ahí puede pasar la tradición que pasa de boca en boca y puede ser gente que se lo crea y ya está pero yo digo está bien lo que creíste pero ¿en qué creíste? en que Jesús es profeta ¿por qué creíste que creíste un profeta? porque hizo milagros ah bueno no tiene nada que ver ya empezaste mal no pero ¿y cómo sabés que Dios le habló? porque él dice que Dios le habló ah tampoco tenés prueba entonces ya empezaste mal entendí tu base entendí todo tu postulado de la base de la religión pero no me lo demostraste ¿entendieron? en cambio nosotros se lo demostramos hoy fue mucho filosófico pero fue lógica y con esto ya lo sabemos bien hasta aquí hoy entonces seguimos el domingo si Dios quiere ya va chaloman todos gracias 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 gracias